Música original, nacional, MJ en la casa Yo para ti, te quería, te amaba, pero no valorabas Ahora me doy cuenta que no eres para mí Ya no esperaré más, no supiste valorar No te buscaré jamás, no pienses en regresar Me cuesta olvidar nuestro amor Recordando cada momento tan feliz No me lo tomes a mal, porque la vida te ve con ti mal Debo atrás todo rincón, por eso hoy digo adiós Ya lo nuestro terminó, y espero que te vaya bien Ya no esperaré más, no supiste valorar No te buscaré jamás, no pienses en regresar No me quiero enamorar, es tanta la inseguridad Ya no quiero llorar más, pues ya no puedo comprender Hoy con Dios me puse a hablar, me dijo debo esperar Que buscará del reino y que a su tiempo ella llegará No era mentira, era real Dije que por ti iba a esperar, pero cómo hacerlo si tú quieres volar Dije que aquí iba a estar mal, las cosas han cambiado Ya no me vas a encontrar, espero que te vaya bien Díganle adiós, díganle adiós Ya no esperaré más, ya no esperaré Ya no esperaré No supiste valorar Ajá, no supiste valorar No te buscaré jamás Ahora te digo adiós No pienses en regresar Nunca Ya no esperaré más Bonito, pero No supiste valorar Te digo adiós No te buscaré jamás No pienses en regresar Ya dejé todo atrás No supiste valorar No me busques